¿Cuál es el proceso creativo necesario para hacer una banda sonora? Veamos cómo se hace de la música de uno de los videojuegos en los que estoy trabajando. Furwing Furwing es un plataforma de estilo clásico que cuenta la historia de un adorable zorrito que tiene que salvar su mundo de una creciente maldad. A través de distintos niveles, retos y desafíos, tendrá que vencer hordas de enemigos y gracias a sus poderes, derrotar finalmente la oscuridad. Actualmente se encuentra en desarrollo y está confirmada su publicación en PC, dentro de la plataforma Steam, para septiembre de 2018. Para anunciar esto, se hizo un pequeño teaser que es a lo que vamos a ponerle música. En realidad, en este vídeo no vamos a componer la música de un videojuego en sentido estricto, sino la de un micrometraje de 30 segundos. ¿Cuál es la diferencia? Un teaser es, al fin y al cabo, un video lineal. Sabemos dónde empieza y dónde acaba, su duración exacta y qué sucede a lo largo de todo ese recorrido. Con lo cual podemos hacerle una música lineal en un camino previsible. Pero dentro de un videojuego, en el que lo que sucede depende de las acciones de un jugador, es mucho más complicado prever todo esto. Por lo que la música tiene que evolucionar de manera orgánica. Es lo que se llama música adaptativa. Pero hablaremos de eso en otra ocasión. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando compremos para la imagen es entender qué tenemos delante. Y para eso hay que analizar. Ya sabemos qué historia estamos contando, en qué proyecto o producto se enmarca aquello que vamos a hacer. Pero, ¿cómo es eso? El teaser, que ahora os pongo por primera vez, dura 30 segundos y cuenta una pequeña historia. Fijaos, nuestro protagonista avanza hasta llegar a una especie de templo. Allí hay algo como un huevo mágico en el que se centra la acción de una manera cinemática y parece que éste va a eclosionar. El interés se centra todavía más en el huevo, cuando desaparece el escenario. Hasta que finalmente se abre revelando el logo de la plataforma Steam y Furwing crece y se eleva transformándose en su propio logo. Mensaje final y fundido a negro para cerrar. Habéis visto el vídeo sin sonido, porque todavía no lo tiene, pero conmigo es por encima. Cuando un compositor se enfrenta a un vídeo como éste, tiene que verlo infinidad de veces y lo único que le acompaña es el silencio. La hoja en blanco del compositor para la audiovisual. Una hoja en blanco que, como un escritor, hay que rellenar. Y hay que intentar hacerlo no con una música, sino con la música. Una música que esté hecha para ese vídeo. Y aunque puede funcionar y ser interesante fuera del mismo, eso una con él. Para que eso suceda hay tres elementos básicos, muy unidos entre sí, y ante los cuales tendremos que empezar a tomar decisiones. El primero, que tiene que ver con lo tímbrico. Que la música esté ejecutada por instrumentos que cuadren con lo que se está viendo. Fijaos que furguín sucede en una especie de bosque silbático, con ruinas mayas, aztecas, con lianas, en los restos de una antigua civilización, en plena naturaleza. Con lo cual, probablemente nuestra música funcione si incluya percusión, especialmente tambores, y vientos, como flotas de pan, o carinas. Tienen que ser instrumentos que nos recuerden a Sudamérica, a lo tribal, y a lo mágico. Porque en furguín también hay mágica. El segundo elemento tiene más que ver con lo narrativo, o lo emocional. Que la música acompañe los sentimientos de aquello que estamos viendo. En el caso del teaser, furguín comienza corriendo de manera alegre, divertida, decidida, dinámica, épica incluso. Y se detiene al llegar al templo, donde hay esta especie de reliquia que es el huevo. Por lo tanto, aquí puede haber extrañeza, misterio, una tensión que comienza a generarse y poco a poco va creciendo hasta que el huevo se abre. Esa tensión se resuelve con éxito, pues hemos hecho un descubrimiento. Y vuelve a aparecer en la transformación de furguín, donde está el punto culminante y alegría, el desenlace de esta pequeña historia. Y el tercer elemento está relacionado con lo estético o lo rítmico. Que la música avance con esa imagen, cambie a la vez que las cosas que suceden en ella. Es decir, que ambas estén en absoluta sincronía. Esta es la cosa que probablemente más ayude a que música e imagen se unan. Y tiene su origen y su máximo exponente en el llamado Mickey Mousing. Una técnica que surgió en los años 30, en los primeros cortos de animación, y de la que Disney tiene mucha culpa. El Mickey Mousing consiste en una cantidad brutal de puntos de sincronía entre la música y el vídeo. Prácticamente como si el vídeo cantara. Un ejemplo genial para ilustrarlo es un capítulo cualquiera de Tommy Jerry. Ojo a cómo música e imagen se mueven a la vez. ¡Gracias! 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 Es genial. Así que ahora es cuando nos ponemos delante de nuestro vídeo y tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Qué estilo de música voy a hacer para que cuadre con la imagen? ¿Qué emociones voy a subrayar en cada momento? ¿Y qué puntos concretos del vídeo voy a sincronizar? Acentuándolos a su vez. Encontrar los puntos de sincronía será lo primero que hagamos. Porque esto va a darnos una serie de pilares. Una estructura sobre la que construir. Como veis he cargado el vídeo y ya podemos trabajar sobre él en esta línea de tiempo. Vale, lo que tenemos que hacer es encontrar el ritmo que está oculto en la imagen. Para eso lo que mejor suele funcionar es marcar algunos sitios que creemos que son importantes. Por ejemplo, el momento en el que aparece el vídeo sería marcarlo justo aquí en el número 1. Hay un marcador. Así que cogeríamos y inicio vídeo. Por ejemplo, otro punto interesante podría ser el punto en el cual aparecen unas letras. Porque además aparecen de manera sorpresiva. Es como What's Up on a Time. Placa. De repente. Si lo marcamos, quedó bastante bien. Fijaos. Está el inicio. Aparecen estas letras. Aparecen las de abajo. Y desaparecen. Aquí he marcado el punto en el que la cámara sube. Cambia la posición. Y el primer boom del huevo. Segundo. Tercero. Y justo en donde pone el negro. A partir de aquí, empezará a abatiguarse la imagen. Hasta que más adelante, en este marcador, se abre. Pan. Steam. Se empieza a transformar. Logo. Letra y letra. Aquí hay un tempo. Hay que descubrir cuál es ese tempo. Esto sería simplemente cuestión de ir buscando. Pero vamos a hacer una pequeña trampa. Porque el vídeo lo he montado yo. Entonces sabía, más o menos, a qué velocidad iba a ir la música. Hay una serie de cambios de compás. Ya que está terminado, fijaros en cómo suena. Voy a activar el metrónomo. Vais a escuchar un ritmo. Que vais a ver que ya empieza a cuadrar con la imagen en bastantes cosas. ¡Gracias! Ya tenemos una estructura, unos pilares, unos ritmos concretos, pero todo eso está vacío de contenido. Hay que rellenarlo y cuando lo hagamos probablemente cambiemos alguna cosa de esa estructura. Pero ahora es cuando toca empezar a pensar en acordes y en melodías que acompañen a la historia y que empiecen a desarrollar las emociones. Esto normalmente lo haríamos desde cero, pero recordad que esto es un proyecto que ya está en desarrollo y cuenta con material realizado. Y para ser coherentes con eso y que este teaser pertenezca al universo de Furwing, vamos a intentar utilizar el tema principal del juego, que ya compuse hace algún tiempo. Es un tema sencillo que se desarrolla en mi menor y que suena tal que así. Esto no es un análisis de la banda sonora de Furwing, pero creo que es interesante si destaco un par de cosas del tema. Fijaos que la historia de Furwing es una historia que está por contarse. Es por eso que el tema acaba suspendido, no tiene un final claro, acaba en un acorde de dominante. Fijaos, acaba ahí, ¿no? Te quedas diciendo, ¿y qué pasará ahora? Otra cosa a destacar es que el tema tiene una subdivisión ternaria. Fijaos que la propia cabeza del tema ya te dice, hey, aquí hay tres. Aquí hay dinamismo, aquí hay caos, aquí hay algo que se está generando. Podría acompañarlo con la mano izquierda para que fuese más claro. Otra cosa que el tema cuenta es una pequeña lucha entre el bien y el mal. El tema está hecho en una tonalidad menor. Suena triste, por resumir básicamente lo que sería una tonalidad menor. Suena oscuro, frente a una tonalidad mayor que suena alegre. Pero cuando hice el tema, pensé en utilizar un la mayor para representar esa especie de lucha entre lo malo y lo bueno. Lo malo. Lo bueno. Y otra vez lo malo. Este acorde que es, digamos, neutral, no se moja, pertenece a ambas tonalidades porque es su dominante. De nuevo. Y la melodía tampoco es irrelevante. Fijaos que lo que hace es descender para posteriormente ascender en un salto. Algo baja en el sentido negativo, una tonalidad o un acorde menor. Y algo sube en el sentido positivo, una tonalidad mayor o un acorde mayor. Bajo, subo. Y sigo subiendo. Bajo, subo. Y reposo bajando. Bajo, subo. Subo. Y ahora hay una especie de pequeña lucha entre lo que sube y lo que baja. Como veis, incluso la creación de algo tan básico como una melodía junto a una armonía, es decir, un tema, es algo que ya tiene importancia narrativa. Y ahora sí, en serio, comencemos a narrar. Puesto que lo único que necesitamos ahora es información melódica y armónica, vamos a tocar y resumir lo que va a ser nuestra música posteriormente solo con un piano. Y lo que vamos a hacer va a ser ir tocando e ir cuadrando lo que tocamos con la información del tema, con lo que se ve en la imagen para expresar. Ya está puesta la estructura general de acordes. Ahora falta alguna melodía interna, quizás. Vale, pues ya hemos añadido esas melodías. Y bueno, vamos a escucharlo. Y bueno, vamos a escucharlo. Como podéis ver, la música ya funciona bastante bien y se nota que está hecha especialmente para este vídeo. Contiene una serie de cambios que coinciden con los de la imagen y acompaña las emociones de la historia que estamos viendo. Pero todavía le falta algo. Algo no, mucho. La música está desnuda y tenemos que vestirla. Es como un dibujo sin relleno que tenemos que colorear. Y esto lo haremos mediante el uso de distintos timbres, o lo que es lo mismo, mediante la instrumentación. Y tengo los cascos puestos porque vamos de boca. He hecho una plantilla instrumental con un montón de instrumentos, todos los que podéis ver aquí y aquí abajo, donde está el mezclador, que voy a poner en pequeño para que se puedan ver. Probablemente no se usen todos. Aquí está el piano, que va a ser nuestro instrumento jefe, puesto que lo resume todo. Y os enseño alguna escucha de los instrumentos que he colocado. Por ejemplo, un oboe. Pagot. Instrumentos de viento más típicos de Sudamérica, como la ocarina. O el pinquillo. Cuerda, por supuesto. Algo de percusión, que suena exótica. La marimba funciona muy bien. Palos de lluvia. Y algunos tambores. Y en alguna parte que pueda ser todavía más épica, los taikos. Que son un tipo de tambor japonés. Pero que suena muy fuerte y bastante épico. Pues con esto podemos avanzar. Bueno, pues esto ya está. Al final han sido 20 pistas. Y esto suena tal que así. Y esto suena tal que así. Pues nada. Así es más o menos como se hace la música de, en este caso, un teaser. Si os ha molado y os ha parecido interesante este vídeo, no dudéis en comentar. Y tengo que decirlo, suscribíos. Vendrán más.